Música ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? Música ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo donde te dices? Si supieras de verdad lo que es para mí Eres más que mi amor, la razón de mi Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos donde estarás Si supieras de verdad lo que es para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir sin ti Y si supieras de verdad lo que es para mí Y si supieras de verdad lo que es para mí Música 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 Voy a olvidarte, si te llevo en mi ser Así supieras de verdad, lo que eres para mí Eres más que mi amor, corazón, de mi Eres más que mi amor, corazón, de mi Si tú estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estás? Quisiera verte, quisiera hablar de esta Quisiera verte, quisiera verte, quiero Venga, me abrazco, no te vayasca Venga, me abrazco, no te vayasca Venga, me abrazco, no te vayasca